Por ese nuevo amor que hay en tu vida hoy Tú tienes nueva luz, por eso yo me voy, sé que voy a sufrir Más que puedo decir Felicidades, tanto tiempo nos quisimos Fuiste mi felicidad Y hoy es triste que me encuentre Tirado como objeto sin valor, sin valor Pero tal vez, mañana ya no estés sobrada de calor Si te hace falta amor, ven aquí, ven por mí Y busca en tu basura que yo estoy ahí Música Aquí donde me dejaste, solo triste y sin tu amor Donde tú me abandonaste, tirado como objeto sin valor, sin valor Pero tal vez, mañana ya no estés sobrada de calor Si te hace falta amor, ven aquí, ven por mí Y busca en tu basura que yo estoy ahí Y busca en tu basura que yo estoy ahí Y busca en tu basura que yo estoy ahí Yểm te atréceno Preguntos Por eso No, no, ya no Ven aquí Gracias por ver el video.